Hola amigos de YouTube, aquí una vez más con ustedes, aquí en el lado izquierdo están todos los ingredientes Y vamos a empezar a agregar todos los ingredientes ahí, vamos a comenzar a zumbar No importa el orden, ya al final les voy a decir cuánto tiempo vamos a dejar cocinar nuestro guisado Aquí no hay medida, ustedes agreguen la papa, la zanahoria que ustedes quieran El pollo que ustedes quieran, la salsa que ustedes quieran Aquí para esta cantidad da como para 5 o 6 personas Ustedes pueden agregarle el agua que ustedes quieran Aquí yo agregué orégano fresco, que saqué de mi patio, lo dejé secar Aquí yo agregué sofrito para darle más sabor a nuestro guisado Y este guisado lo vamos a dejar cocinar por media hora a fuego mediano más o menos Vamos a dejar que todos los sabores se conozcan, se quieran, se llamen Ustedes me entienden Y lo vamos a dejar ahí media hora más o menos a fuego mediano Si ustedes ven que está muy aguado, pues le pueden agregar un poco más de salsa Si no lo quieren con salsa de espagueti, pueden hacerlo pues de que ustedes quieran Aquí ya pasaba media hora Pruebenlo para ver si necesita más sabor Yo lo probé y está perfecto de sabor Y ahora vamos a presentar el plateo final ¡Suscríbete al canal!